El sábado 16, ¿verdad?, estamos caminando en homenaje al comandante Julio Buitrago, padre de la Resistencia Urbana. El día viernes 15 tenemos el acto central y el 16 tendremos una caminata que recorrerá una buena parte de los distritos 2 y 3 para rendir homenaje al comandante Julio Buitrago. Ya el mismo 17, por la mañana tenemos caravanas motorizadas, de bicicletas, triciclos, caponeras, vamos a hacer recorridos igualmente por diferentes puntos. En horas de la tarde estamos convocados para instalar piñatas en más de mil parques del territorio nacional para celebrar el Día de la Alegría, precisamente el 17 de julio que se va el dictador y el traslado generacional que eso representa, porque no solamente le celebramos y celebramos con la familia y con los niños, sino que también hay un traslado generacional que compartimos precisamente la alegría de las vísperas de la victoria del 19 de julio. El 17 y 18 de julio tendremos concierto en la Plaza La Fe, ya se está trabajando todos los artistas nicaragüenses, los principales artistas de nuestro pueblo tendrán un hermoso recital tanto 17 y 18 que será transmitido por televisión el 18 a su vez tenemos vigilias, solo en Managua tendremos 270 vigilias, serán miles de vigilias a nivel nacional el día 18. El 19 por la mañana tenemos dianas en todos los municipios del país anunciando precisamente aquí Nicaragua Libre y el hermoso amanecer del 19 de julio que nos recuerda hace 43 años y en la mañana tenemos caminatas en todo el territorio nacional, vamos a caminar aquí en Managua tendremos 7 caminatas ese día en diferentes rutas que nos va a permitir alcanzar cerca de 180 barrios que vamos a recorrer con las distintas caminatas y cerramos por la tarde con el mensaje del comandante presidente de la compañía Rosario desde la Plaza de la Revolución.